Verde No mames wey Osea Si pero chifo y la mitad en el océano wey What a fuck this shit Si no mames Pinche killcam ganaron las torturas marinas wey Ganó un manatee con un AK-47 wey No somos los únicos que vamos para allá Snake No mames wey No soy malo No ya les dije esto va a estar muy gracioso Ahí viene Ahí viene un chico de juelles wey Ya nos ganaron wey Osea que no hagan AAAAAA Mar ame tu estas Yo fui por la lupa No mames dejaste solo al Pablo que poca madre Tú también te bajaste, tú también te bajaste culero, te vi, te vi, te bajaste también, pinche güey No mames, amigo, eran tres Silencio Eso sí juegan como equipo, fueron los tres al techo, no como ustedes, son unos culeros Silencio No mames, si no tengo balas Pues no te enfrentes si no tienes balas, yo voy por la lupa Traigo un arma de lula Voy por la lupa Ponte placas, Snake Aquí abajo No necesito placas ¿Te la dejo marcada? Aquí abajo, gente Adiós Yo me largo, mis dos amigos Adiós Déjamelas a mí, güey Ahí va Corre hijo, corre, corre, que vienen Todo está seguro Adiós Adiós Qué estúpidos Qué estúpidos Qué estúpidos Qué estúpidos Qué estúpidos Qué estúpidos Hay tres cajas de lodos aquí Good luck, my friend Pues aprovecha y cubre, vas a tu lodos Yo también lo iba a decir, pero dije no, no quiero ser el primero, qué ridículo Se van Se van Bájelo, bájelo, bájelo ¿Dónde está? Ahí están, junto a mí, todos disparándome Aquí se metió con un suyo Se metió con un suyo, un pinche Snoop Dogg Mátalo ¡Chinga! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Está lindo! Aquí están los tres ex Acaba de poner placa, cierrenle la puerta Ahí están tres Aquí hay tres, sí Váyanse mejor, váyanse mejor Silencio Agarra su lodos Son tres, Snake Son tres Son dos Tienen uno atrás Justo atrás de tu webbrothers Quedan dos, sí Sí, para High Paralel Paralel Para el West, eh Ya se fue para el Este Están en los dos lados, estamos rodeados Sí, siguen teniendo dos Ay, bueno, ¿y cuál es tu plan? Queremos aquí estar aquí A ver, yo les sugiero que cierren la puerta y vayan por el que está en el baño Pasando el baño Silencio Arriba, parece que... Ponte placas, ponte placas Ponte placas Ponte placas, ponte placas Ponte placas, ponte placas Coelta a la ventana Voy atrás de ti Te coitan en la notte Vamos a la tienda Él va a la tienda también No, ya lo viste Ya lo bajé, lo maté, lo maté Voy a tratar de correr a la tienda Porque si no, el palo no agarra a su lado Y esos güeyes ¿Alguien regresas a cubrir? Porque esos güeyes pueden salir del gula No sé si todavía hay allá Iban a ir a cubrir allá Van a venir aquí en los stands Pues yo no sé güey, pero si caigo sin nada ¿Y ahí hay uno? Ay, chingada madre Quea, habla Híjole, y aquí tengo dos, Snake Aquí tengo dos Yo lo metí, yo lo metí, yo lo metí Aquí tengo dos junto a mi, Snake Sí, sí, sí Ay, yo también Voy al lado, Snake Sí, sí, sí Lo uno, lo uno abajo, Mike Ahí le dieron placas, ponían las placas Le rompí las placas a uno que estaba corriendo hacia ti, hacia abajo, por abajo Silencio 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 ¿Ahí viene el gas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Team White, ese fue Team White No, otro ¡Ah, eres tú! Ay, hijo debo, no te vi por allá Estoy corriendo hacia el Wolf Sí, 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 sí ¿Dónde lo mataste, hermano? ¿Quieren que pidamos el loudout? ¿El Pablo? Ah, no, si lo agaraste, eh Sí, sí, sí No, compraste el revive entonces a la verge. Si yo tambien, ser rival y a la verge. Ser rival y a la verge. Ser rival y a la verge. Porque algo le pasa. Deberíamos darle el palo tambien para ser rival. Toma pa. Si, si, si. Ah no ya no ya. Que, que, como que ah! Jajaja Hijole estamos este. No manchín, tenemos que ir hasta esta casa eh. Yo digo que por la derecha porque si no. Si. Ya recargaste todas tus armas todos. De vez en cuando volteen a ver. ¿Tienen balas? De azoi. Si. Ahí. UAB. Tengo un UAB, ¿quieren que lo use? Ok. ¿Quieren que use un UAB? Todavía no, ahorita que se ponga feo. Ven hijo. No hay. Ya traigo, ya traigo, ya traigo. Y traigo un trofe, eh. Ah, se ve aquí en el parcel. Aquí hay una tienda enfrente eh, con cuidado. Puede haber gente ahí. Bueno, detrás de las tablas de surf. ¿Del piso? Hay una caja naranja ahí arriba. Si, yo la quiero. Este dinero. Cubriendo. Pablo repárteme el dos, ¿no? Porfa. ¿Dos mil? Si. Sí. Harvey, a la izquierda. Sí, estamos, estamos, Harvey. ¿Dónde? Aguas, aguas, que ahí se movió. Hay una mascarita, si alguien necesita. Tiene un precision. Sí, sí, yo. Yo, 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 yo. Tiene un precision. ¿Qué se le lleva? Ahí está arriba. Híjole. Aquí con cuidado, chavos, porque este... Se va a apuntar, estoy bien feo. Sí, en un área super expuesta. Sí. Aquí viene gente, voy a enganchar. ¡Marca! Este es mío. Májela aquí. Baje uno. Muerto uno. Tiene un wipe. Tiene un wipe. Quedan cuatro equipos. Alguien está cayendo. Alguien está cayendo. Alguien está cayendo por acá. El enemigo está cayendo. ¿Quién desde donde está? Desde por acá. Sí. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. El otro croc se metió. Sí, sí, sí. Vean tres equipos. Estamos haciendo un chingo de ruido recarga. Tengo un UAV. Lo aviento ya. Ponte plajas, Snake. No, no. Todavía no, amigo. Lo que necesito son balas. ¿Compraremos un munitions aquí abajo? Sí, 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 sí. Yo también. Voy a comprar el munitions. Yo lo compré, yo lo compré. Cómpralo, cómpralo, cómpralo. Cómpralo hijo. Lo voy a aventar aquí. Aquí arriba donde estábamos. Ay, debimos haber dejado las otras balas. Qué imbécil. Bueno, yo ya las puedo dejar. No tengo muchas. No te asomes, hijo. Espérate que puede haber sniper. ¿Ya viste el punto rojo, mamá? Sí, sí, sí. Ah, es que no tengo que... Seguramente nos quisieron echar ese clúster y lo echaron en su propia casa, eh. Tenemos que correr porque nos van a echar hacia allá. Sí, sí. Ahora sí, amigo. Sí, ahora sí, el UAV. UAV, UAV, UAV. Ahí va. Híjole. Ya vieron. Viene de enfrente. De la izquierda. Aquí tienes en medio. Aquí en medio, aquí en medio. Aquí tenemos piedritas. Aquí estamos más o menos cubiertos. No, no puede ser. ¿Dónde está? Ya está muerto. Ya está muerto. Está en el proceso que sale en el radar. Aquí hay uno junto a nosotros. Luego, luego. Tranquilo. ¿Le matamos? Quedan dos. Quedan uno. Porque nosotros tenemos tres. Sí, sí, sí. Quedan uno. Ponemos el TACA, se los dejo, amigos. Está al 18, eh. Está al 18, al 18. Está atrás de una casa ahí. Estoy poniendo placas. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí arriba, aquí arriba. Ahí arriba. Se murió un pendejo. ¿Dónde? ¿Dónde? Se lo cargó el otro ahí, güey. Eso. Ay, ay, ay. Ah, la maté dos. Ven, estoy duplicando mi... Estoy duplicando mi efectividad cada fuego, güey. Suérense, chavos. Chocero, llévanos de regreso. No mames, güey. Vamos a ganar otro mini. ¿Y saben cómo nos va el siguiente fin de semana? ¿Eh? ¿Eh? Como que me preguntaron los niños, güey. Toda era Monster, güey. ¡Monstar Ralton, güey! ¡Monstar Ralton, güey! Ay, 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 el ardilla no mata sus matas dos. De un susto, güey. Ah, ¿aquí cuánto duran? Se cayó de un árbol. No duran 30 minutos, ¿verdad? No. No. Pero tampoco 15, duran más de 15, ¿no? Pues yo creo que sí, 15, tal vez. Sí, son como 15.